El ambiente es desolador en la construcción del nuevo hospital para el departamento de Chinandega. El consorcio San Cristóbal, encargado del proyecto Ubicado Carretera Chinandega al Realejo, entregó preavisos de despido a 240 trabajadores, en su mayoría albañiles y armadores, bajo el argumento que hay atrasos en los desembolsos del Ministerio de Salud y no pueden sostener la planilla. La crisis incluyó un paro de labores el pasado miércoles, además recurrieron al Ministerio del Trabajo para demandar una inspección, pero no ha sido suficiente. Parece un desierto, se fueron todos los despedidos, el Ministerio del Trabajo no se pronuncia, estamos esperando la resolución del Ministerio del Trabajo. Al final es una excepción completa de este proyecto, de estar peleando con esta gente, qué barbaridad, cansa, agota y solo cantan la misma canción que el Minza no les ha pagado. Que nosotros tenemos derecho a después del año, tenemos derecho al mes de salario o proporcional, que se le dice, a alguna gente le dice la antigüedad cuando cruza el año. Nilo Salazar, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Carpinteros, Albañiles, Armadores y quien ha representado a los trabajadores de la construcción, informó de la irregularidad al delegado departamental del Ministerio del Trabajo en Chinandega, pero hasta la fecha no brindan una resolución. De no tener respuesta, convocarán a los trabajadores con preaviso de despido para realizar un plantón en el Mitrap el próximo jueves. Creemos que estos primeros tres días de esta semana debe haber un pronunciamiento, o sea, debe haber una resolución de parte del delegado del Ministerio del Trabajo. Porque las voces que se oyen en ese proyecto es que el Minza le debe cerca de ocho valudos a lo que es el consorcio metropolitano. Si no nos responde en estos días frente a toda la problemática, no nos va a quedar otra que presionar al Ministerio del Trabajo y cuando nos mire, nos va a tener en el despacho del Ministerio con todos los trabajadores preavisados de Chinandega. El proyecto se inició en el 2017. La obra supuestamente debe entregarse en el 2021.